2 Abran fuego ¿Estado del armamento? Están bajando todas las municiones ahora mismo ¡Solgan del puente! ¡No oyeron! ¡Vámonos! ¡Evacuen! ¡Cóbrense! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Corre! 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 ¡De pie! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!